Todos dicen que ya no es una promesa, sino una realidad. A pesar de su corta edad, esto sucede precisamente porque apareció en el fútbol como un meteoro. Es el momento de que compartas la historia de nada menos que Lin Ayan. ¡Suscríbete al canal! Alanda, familia del ahora joven jugador, Alan siempre ha estado muy involucrado con el fútbol. Eso es porque su padre, Arnold, era jugador de fútbol profesional. En caso de que no lo supieras. Era un defensa y también mediocampista que jugaba en equipos fuertes como el Nottingham. Ahí decía United y el Manchester City y ahora toca explicar. Precisamente por eso nació Alan en Inglaterra. Cuando, todavía un bebé, nació Alan. Su padre jugaba en el liderato del United, o sea, toda la familia vivía en Inglaterra precisamente porque lo leí, dice. Es un equipo inglés y un detalle importante. Hablando del padre de Alan Dick, siempre tuvo problemas con Roy, que reine, que jugó en el Manchester United. Y eso que era un jugador extremadamente violento. En resumen, toda esta mierda en un choque contra el Manchester United. Greg King hizo una encada completamente desleal a su padre. Y el resultado de esa encada fue que Harlan, de padre de Alande, nunca llegó a jugar al fútbol como antes. Y en 2003, tuvo que poner fin a su carrera por complicaciones en la rodilla. Posteriormente, Roy King dijo que lo hizo por venganza, precisamente porque su padre Harlan habló mal de Roy. Ciencia que una búsqueda. Esta mierda entre ellos fue histórica y se habla mucho hasta el día de hoy. Pero lamentablemente no terminó muy bien para el padre de Harlan. Y tan pronto como su padre se jubiló en 2003, se mudaron a Noruega a un pueblo llamado Brim. El pequeño Harlan era un niño lleno de energía. Con sus amigos, al golf, al balonmano y al atletismo. Pero, obviamente, su principal pasión siempre ha sido el fútbol. En 2006, a la edad de 6 años, decidió unirse a una escuela de fútbol local llamada Club de Fútbol de Salmuera. En ese momento, ya tenía un sueño, convertirse en el mejor jugador de fútbol del mundo con su padre a su lado. Dándole muchos consejos, el niño realmente comenzó a tomarlo en serio. El fútbol a estas alturas ya iba al gimnasio a mejorar la parte física de su juego. Así que con el sueño, la mente fuerte, el trabajo duro y con su talento mejorando cada vez más con el paso del tiempo. Yo te voy y estallar. Pero ja. Lan no era de extrañar, esos jóvenes de alta estatura. De hecho, él realmente solo comenzó a crecer cuando tenía 14 años y a medida que fue creciendo, se fue poniendo muy mal. Lo que hizo que tuviera que seguir una dieta estricta, precisamente para ganar terreno. Entonces tienes, mire, todos los días, tenía que almorzar dos veces y cenar dos veces en diferentes horarios. Obviamente sin contar otras comidas. Pero, como siempre, siguió estrictamente las reglas y así logró crecer, ganar peso. Es decir, se convirtió en un joven extremadamente, muy fuerte y todo eso ayudó en lo que más le gusta hacer, que es precisamente los goles. Desde muy joven, siempre destacó en el arte de marcar goles. Prueba de ello es de la temporada 2015-2016. Jugando en el equipo juvenil, marcó 18 goles de 14. De partidos que impresionaron demasiado a todos y debido al éxito en 2016, con tan solo 15 años, ascendió a la selección principal de Salmuera, que jugaba en ese momento en la primera división de Noruega. En ese momento, ya sabía que equipo defendería el resto de su carrera. A pesar de haber nacido en Inglaterra, como podéis ver, apenas vivió allí, creció y vivió en Noruega. Sin mencionar que toda su familia también es de Noruega, por lo que no hay forma de no decir que no es noruego. Entonces, en ese momento ya jugaba en la sub-15 de Noruega y ahora hablando del club en el que jugaba, ¿empezó a marcar goles tras goles en su primera temporada sobre el verde? La verdad no. Su inicio no fue el esperado. En 16 partidos jugando para Brahim, no pudo anotar una B. Se quedó completamente en blanco. Aún así, siguió llamando la atención y en febrero de 2017 fue contratado por el elenco. FK es un club más grande en Noruega. Por 100.000 euros justo en su debut con el nuevo club, en abril de 2017, para la Copa de Noruega, logró marcar su primer gol. Pero esta temporada para él tampoco fue muy buena en cuanto a números. En 20 partidos, logró marcar solo 4 goles. Ya en la temporada 20-17-20-18 las cosas fueron diferentes y el fútbol del chico por fin se empezó a anotar en un partido contra Brahim. Logró anotar 4 goles en los primeros 21 minutos del partido, lo que impresionó a todos. Gracias. 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 No hay forma de no recordar aquel partido contra Brahim. Honduras, donde Noruega ganó por 12-0, con 9 goles anotados por Haaland, algo sombremente increíble. ¿Salió? ¡Salió! Noruega ganó sin ganar la competencia, pero Randi terminó como máximo goleador, es decir, dejó su huella y fue precisamente a finales de año que fue convocado por primera vez a la selección principal de Noruega. Entonces, con todo este fútbol, muchos grandes clubes entraron en la pelea para fichar al joven Al-Ange En enero de 2020, el gran Borussia Dortmund logró quedarse con el club Alemán Jiem Pagó nada menos y nada más 20 millones de euros para tener al jugador en su plantilla El jugador ha estado simplemente pateando traseros, haciendo muchos, muchos, muchos vuelos Y ganando cada vez más espacio en el fútbol mundial Seguro que es la Maruca, Harland está demostrando que tiene mucho, mucho que dar a los amantes del fútbol ¡Gol! ¡Harland! ¡Brotorgdeburg! ¡Gol! 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 ¡Gol!